. Paloma, yo llevo un ron, tedi. Yo te la picheé por el mismo medio y la izquierda lo hacía así, man. ¿Qué es lo que está hablando? Oye, manito, ¿qué es lo que es? No me gusta la mamita esa con el negro del tío, pues nada, loco. No, loco, porque no sé por qué montarme. Ese es el hombre que me daba dinero para la comida. Manito, oye, manito, tú estás hablando yo, pero soy más viejo que tú. Tú tienes que entenderme. Yo creo que me llevas un año y pa' y demás, man. Tú no eres mi papá. Tú lo que eres mi madre. Sí, pero yo te voy a cuidar. Lártelo todo de la calle. Sí, yo sé, pero dime. El que es pobre es que tú comes. Oye, cuando terminemos de jugar, estamos un ching de barco barita. No, no, yo voy pa' la esquina y pa' el mambucho, pa' yo. Ese es el que lo que estás hablando de aquí y nada es pa' la izquierda. No, lo vemos pa' el trago. Tú sabes que no es lo mío, tú sabes que no es lo mío, manito. Bueno, eso es lo que yo hago. No, no vamos a poder jugar, eso no es para mí. Pues vamos a seguir jugando tranquilos. A ver, entonces. Viste a primer lado. 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 Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com